Este es un acontecimiento social muy importante. Del mismo modo que la sociedad celebra los bautizos, las puestas de largo y los enlaces matrimoniales, tenemos que celebrar con idéntica solemnidad la puesta de cuernos. Os presento al galán que me ha hecho entrar con todos los honores en la insigne cofradía de los cornudos, por lo cual siempre le estaré agradecido, pues con ello ha dado un nuevo giro a mi vida, ha roto la monotonía de mis relaciones conyugales y me ha descubierto que estoy casado con un ser humano con un ser vivo que siente, que ama y que sufre como todo el mundo. Y ahora, amigos, os invito a reconocer públicamente que casi todos vosotros también sois unos cornudos. ¡Tú, padre! ¡No te des por andido! ¡No te des por andido! ¿Qué ha dicho, marido? ¿Qué ha dicho? Eres un pedazo de cabrón. ¡Yo lo mato! Por favor, por favor, quieto, quieto, ¿no ha dicho eso? ¡Incapacitación! ¡Incapacitación! ¡No se insulta el mundo es gracioso! ¡Qué es el cabrón que todos son de su condición! ¡Claro que no se le oye! ¡Vamos, vamos, señores, ánimo, que no es para tanto! No hay que sentirse ofendidos ni tomar esto como un insulto. Déjense de hipocresías y no se molesten por lo que todos sabemos que es la pura verdad. ¡Insiste el tío! ¡A tu mujer no la insultarás! ¡Cálmate! Estos son los hermosos cuernos que estreno hoy. Pero antes ya tenía otros, aunque se vieran menos. Queridos amigos, no tenemos cuernos todos desde que de mocitos empezamos a ir de putas. ¿Cómo nos llaman esas chicas? Esas compañeras momentáneas tan simpáticas, tan cariñosas, tan entrañables. ¿Cómo nos llaman ellas? Y sus chicas, y sus chulos. ¿Cómo nos llaman, eh? ¿Cómo nos llaman? Cabritos, nos llaman cabritos. ¡Eso es, queridos amigos! Cabritos, nos llaman cabritos. Y nos lo llaman, porque lo somos.